¡Suscríbete! ¿De una artillería? Igual gano caer en el primer hangar, yo no el segundo. ¡Incluso! ¡Ecluso! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos a verlo! Hay gente en la cruz ¿Hay uno? ¿Hay otro? ¿Full team? Ahí eran tres Pero tengo otro team Me voy a curar Todo Estoy muertísimo No tengo balas No tengo balas No tengo balas Todos contigo la cruz Para ir Voy Aguanta, aguanta, aguanta Cúbrete la cruz Escóndete, corre Correden, ¿dónde están? No los veo Muerto Este se murió solo Soy la parca Traía la carabina a la basofía Y no me puedo matar Aquí tienes escudo Necesito ayuda No, no, no No, no, no El ring no está cerca No, no, no Aquí te tiro Ah, no, espérate Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Acércate al rabotito Te cura Necesito ayuda Necesito ayuda Aca tengo un escudo chiquito Para que te lo pongas Ahí no me falta Ahí no me falta Cargador ampliado De la carabina Ya lo tengo Aquí lo tenía uno de estos Esquí, aquí lo tenía Y ahí hay otro Otro cargador ampliado Aquí con los que mate Aquí hay otro cargador ampliado 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 Aquí hay otro parque No disparo francotiradores Objetos aquí Sniper Si encuentro más de esos me dicen Podemos ir a pronunciar la cruz Salos al punto Mira, hay una nueva parca Ah, no, lo mataron No, 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 no Con la teca, Franco No, 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 no No, 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 no Buenísima Que ya me dieron la kit Dice una gemlock Yo no tengo mochila, chavos Si encuentran una, me... Aquí está una Aquí otra carabina Peacekeeper, nice Vamos, vámonos Vamos a las gringas y yo avanza Y vámonos, chavos Ahí voy, pero sí Nos queda un minuto y está bien lejísimo Tenemos que brincar una piedra y toda fea ¿Dónde está la cruz? ¿Te tiraste? ¿Y te la pudiste llevar? Llévatelo Si no, pues no Ok Como queda, ya me lo voy a poder Yo creo que rodeamos aquí por la izquierda Ah, mira, aquí hay uno 45 segundos, ring está cerca ¿Dónde? Nos quedan nada más nueve Hay que jugarlo ya táctico Así lo logramos, Garnetworks ¿Ves algo? Unos pieskeeper ahí Sí Tenemos el beneficio Estamos en cypering ¿Quién esperamos? Como ustedes quieran Voy a pedir suministros en dos segundos ¿Quién esperamos? Casco azul ahí ¿Casco azul gano? ¿Gano? ¿Gano de este casco azul? ¿Avanzamos? ¿Aquí el...? Sí, aquí puede haber gente Estoy acelerando mi... Lo subí hasta... 80 casi No sé si... No sé si no Mochila del 2 ¡Gracias! Ya están dando Estoy viendo, me faltan balas de escopet Hasta luego 15 Muy buenísimo, con esa es la voy a Un minuto, llame allí Ven a obtener tu cumpleaños De una vez Un minuto, llame allí Ven a obtener tu cumpleaños Un fénix Ponte lo que no, morado Vámonos ¿Cuánto quedan? No lejos de la regla Un minuto Vamos a esperar mejor A que van Mira, ya nada más quedan 6 chicos Vamos Es para la devosión, eh Para el punto ¿Ya estás dentro? ¿Lo crees? Ok, wey Pongamos aquí, no voy a decir que vaya a salir alguien por aquí No Acá no viene nadie Está lejos, yo creo que bordeamos por la izquierda Y nos metemos hasta el punto, a ver si logramos Si, por la izquierda y nos metemos a la base esa Vámonos Vámonos ¿Ves? Gente Ya menos llegamos chavos Acá ni me viene por donde... No, no, aquí no, aquí no Por otro lado, por el lado de Chris ¿Se está andando ahí? Ok ¿A ti te dispararon? Ok, ok Ok ¿Aquí están ahí? Hijo de tu madre ¿Quién te dio? Oh no Ok, ya lo di Te lo marco Ahí está No te voy a ir de esta forma No te voy a ir de esta forma En combate Me voy a hacer fuego Marcando a las escaleras Las escaleras Están muy en el interperio, Geno Geno, estás muy en el interperio Geno, estás muy en el interperio Y mejor habla, porque si no te llegan Porque no sabemos nada Estamos todos dentro del ring ¡Buenos! ¿Estamos en el zona o estamos fuera? Sí, estamos en el zona A Reano le disparan, pero yo no sé por dónde Estoy tomando el arma. ¡Eso! ¡Grenado! ¡Recharge mis espaldas! ¡Dale mis espaldas una recharta! ¡Vamos a la cruz! ¡Vamos a la cruz! ¡Están tirando granadas! ¡Salt el ulti! ¡Salt el ulti! ¡Casi me ha quedado bien! ¡Están tirando granadas! ¡Están tirando granadas! ¡Están tirando granadas! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a Kirnos? Pónganse todos los escudos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Kirnos! ¡Para dos, me voy al testigo! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Vamos a Kirnos! ¡Cuál es elTIONI! ¡Se escucha! ¡ Es serигente! ¡Vamos! ¡A un par deifter! ¡Muerto! ¡M 양ado! Atención, el líder ha sido el líder. Muy bien, tomamos el... ¡Muertos! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡No manches! Logro desbloqueado apoyo en Apex. Ahora sí matamos un chingo, ¿eh? ¡Vámonos de Apex!